Ya tenemos a nuestros cuatro finalistas ubicados en sus respectivas posiciones han cantado todos una canción cada uno y es momento de saber los resultados de la primera eliminación para lo cual quiero pedirle a nuestro notario el señor Marco Pacora y al representante del Onaji, Pepe Castro si por favor se pueden acercar y me entreguen el sobre que contiene el nombre del menos votado esta noche es decir, el nombre del participante que abandona la competencia es duro, es complicado puesto que son grandes artistas y con todos hay una linda historia en Yo Soy pero vamos a ver qué pasa doctor, ¿cómo le va? quisiera saber si todo está conforme todo está conforme todo está conforme conforme muchísimas gracias gracias les deseo toda la suerte del mundo a los cuatro y bueno le pido por favor que vengan si fueran tan amables los cuatro acompañarme aquí adelante si fueran tan amables un aplauso para ellos estos son estos son los cuatro finalistas de Yo Soy Campeón de Campeones todos grandes grandes exponentes de la imitación del canto del arte del talento pero el público ha votado y ha decidido gracias Vicente Fernández por estar con nosotros gracias José José gracias Andrés Calamaro gracias Juan Gabriel gracias gracias a todos yo ya leí el nombre efectivamente yo ya sé cuál de ellos es el que tiene que abandonar la competencia sin embargo le voy a pedir en este momento a Andrés Calamaro que regrese a su lugar así mismo le voy a pedir en este momento a Vicente Fernández que regrese a su lugar dos grandes el público ha decidido el público ha votado uno se queda el otro se va voy a proceder a pedirle al artista que no será eliminado que regrese a su posición el que no sea nombrado se va de la competencia yo el que no sea nombrado se va de la competencia yo solo quiero estrechar la mano de ambos gracias por tantas maravillosas canciones gracias por tantas maravillosas canciones a los dos continúa en competencia regresa a su posición no es eliminado Juan Gabriel regresa a su lugar José José eliminado Juan Gabriel un grande se va de campeón de campeones un fuerte aplauso para él la competencia bueno bueno en verdad muchísimas gracias gracias por esta oportunidad en verdad nuevamente por haber estado aquí en yo soy grandes competidores en verdad suerte a los tres bueno y nada solamente agradecer a yo soy a todos ustedes y sobre todo a Dios y a toda mi familia que me ha apoyado tanto aquí en Tacna muchísimas gracias éxitos muchos éxitos el público es así